Con el propósito de brindar a la ciudadanía espacios de recreación y que tengan contacto con la naturaleza, así como rescatar las tradicionales huertas que existían en Atlixco, fue inaugurada la Huerta Interactiva El Pedregal, así lo comentó Felipe Fuentes González, encargado de la huerta. Es un proyecto ecoturístico o social, no nomás va en el tema turístico, sino también va enfocado al tema social para Atlixco, para el Estado, para quien quiera venir a conocer qué es un limón, qué es un aguacate, qué es un plátano, de dónde sale la fruta que vemos en un supermercado, en un mercado, que interactúe con la naturaleza, con una huerta. Tenemos la virtud de que esto es todavía una huerta viva, darla a conocer a quien quiera venirla a conocer. Ese es el objetivo principal, con eventos culturales, eventos deportivos y eventos sociales. Este lugar cuenta con más de 67 árboles frutales, ornamentales y de sombra, en donde buscan promover el agroturismo y es mediante un recorrido guiado, en donde se da a conocer los pormenores de cada una de estas especies. Son 67 variedades diferentes, entre árbol frutal, ornato y planta. Por ejemplo, aguacate tenemos cuatro variedades, es fuerte, endémico de Atlixco, el haz, es endémico de Estados Unidos, pero Michoacán lo tiene muy bien trabajado, criollo, que es endémico también de Atlixco, tenemos tres variedades de criollo, y un pahua, que es variedad de Veracruz. Son aguacates en diferentes variedades, tenemos nogal, la nuez encarcelada, nola de papel, la que se usa para el chile nogada, granadas, nísperos, papaya. El lugar estará abierto para recibir a los turistas de jueves a domingo en un horario de 10 a 16 horas. El costo de entrada para dicha experiencia será de 50 pesos por persona, para poder participar únicamente del recorrido. Hoy queda abierto el tema de horarios, se subieron ya hoy a las redes, cosa de los nuevos, de las nuevas generaciones, ya se hicieron las redes, hoy se abren abiertamente, simplemente es hacernos una cita, si es en tres semanas, nos hagan saber que van a venir para estarlos bien, siempre va a haber gente, aquí todo el tiempo hay gente, porque está dando mantenimiento. Ya bien listo sin que me hagas una cita el fin de semana, aquí puedes venir. El costo es de 50 pesos por persona. Reporto para STV Atlixco, Brenda Jiménez.